www.achiras.net.es, el portal de Girón. En el kilómetro 53 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en un hundimiento de la vía se produjo un lamentable accidente de tránsito que cegó la vida de dos personas que se movilizaban en una motocicleta. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19 horas 30 del viernes 31 de marzo. Por versión de testigos, se conoció que los motociclistas llevaban rumbo hacia el norte. En tanto que el volquete tenía sentido contrario. Al llegar a uno de los hundimientos de la carretera, se produjo el impacto que mató en forma instantánea a los infortunados ciudadanos que quedaron en la calzada junto a la motocicleta destrozada. Debido a la emergencia, se coordinó con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y del Ministerio de Salud Pública. En el sitio, los paramédicos únicamente pudieron comprobar el deceso de las dos personas. El incidente produjo congestión vehicular por más de dos horas, mientras se realizaban las pericias por parte del personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAD. Al llegar el vehículo de medicina legal, los cadáveres fueron levantados pasadas las 9 de la noche y llevadas al centro forense de Cuenca para la necropsia respectiva. Posterior, bomberos Girón procedieron a limpiar la escena del accidente y el tráfico volvió a la normalidad. Según reporte de Diario El Mercurio, Carlos Julio Marín Carchi, de 52 años, era de Santa Isabel y padre de cinco hijos. Y Noel Orfelino Guamán Eras, de 37 años, era del sector de minas del Cantón Pucará y deja en la orfandad a seis hijos. En tanto que el conductor del volquete abandonó el lugar. Los allegados presumen que los dos, luego de su jornada de trabajo en una finca, abordaron la motocicleta y en el trayecto fueron impactados por el pesado vehículo.